¿Con todos los protocolos de bioseguridad? Hay dos venezolanos de 1.70 y alta Ah, ¿verdad? Acá nos paramos unos segundos para desinfectarnos y luego salimos. Lo que ven en la parte de atrás es una caja de una cabina de desinfección aquí las personas vienen, hacen su ingreso permanecen unos cuantos segundos ahí y entran, ingresan, ¿no? Ya todo desinfectado Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí en Gamarra y no estoy solo, miren quién es acá Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tafonseca Tafonseca de Sacuante del Gancho Como ustedes muchos saben Gamarra ya hace un par de semanas atrás y ha vuelto a reactivar a abrir sus puertas aquí y bueno, la idea juntamente con Axel es observar la nueva normalidad la nueva normalidad que había estando a nivel nacional y también hay gente aquí en Gamarra o no hay gente hay demasiada gente no sé ni por qué preguntamos eso miren adelante, miren adelante miren la cantidad de gente o sea, supuestamente esa es la nueva normalidad claro, la nueva normalidad pero dicen que está permitido no permitido traer niños también, ¿no? hay ciertas reglas que deben de cumplir aquí antes de entrar aquí al emporio comercial es no traer niños también cuando ingresas haces tu ingreso te revisan en la puerta de que no puedas ingresar con prendas con ropa o si lo haces o sea, comprendas aquí la mochila no van a creer, comprendas es porque hay bastantes ambulantes que quieren, quisieran entrar acá y bueno pues y es por eso es que en la entrada les hacen una pequeña revisión nada más, así que chicos acompáñennos en este video en este recorrido que promete, obvio y bueno, conozcamos cómo es el emporio comercial de Gamarra justamente ahora que ya supuestamente terminó la cuarentena miren chicos, en este momento nos encontramos en Antonio Baso esta en sí no es la calle principal de Gamarra que podríamos decir ¿no? pero hay bastante bastante gente y es que estamos día viernes ustedes imagínense si vienen el día sábado o domingo apenas tres días cuando habían abierto Gamarra yo me había dado una vuelta por acá y guisado, esta galería que es demasiado grande el ingreso le estaban haciendo por la parte de allá y ahora ya han abierto la puerta principal y la idea es ir a ver bueno, no mucho precio sino cómo está funcionando adentro miren, miren, porque ya la gente se está aglomerando pasa primero tu acción acabamos de entrar y bueno nos han desinfectado las manos nos han desinfectado las manos nos han medido la temperatura y también en el queso todavía para desinfectar los pies pero ahí es lo que no me ha gustado lo que pasa es que yo he visto también en algunos lugares que te ponen la temperatura pero te lo ponen rápido así a mí también me hicieron el mismo sí, ya está, me hicieron el alcohol también por el mismo hecho de que la gente hay bastante gente gente está entrando bastante y al mismo tiempo supongo que saliendo lo que estamos haciendo ahorita es subiendo al último queso del edificio de guisado de los hermanos guisado y lo que vamos a hacer es enfocar a la calle Gamarra para ver cuántas personas hay ni se imaginan parece un hormiguita que se me hacía trifleta cuántos, perdón, es como si te vas a contar miren chicos acá nos hemos dado cuenta de que para que entres al ascensor en realidad estamos en el piso no sé qué piso pero estamos bien alto ya tienen su alcohol aunque un poco, no sé vacío ya pero acá te desinfectas las manos y ingresas al ascensor ahí para desinfectarse las manos estamos en el décimo piso y ya me he quedado ya a ver si se puede ver de acá miren lo que hemos encontrado yo creo que esta ya la avenida acá como en todos los pisos su respectivo alcohol una pequeña desinfectadita de manos y ahora sí en este momento estamos entrando a la galería plaza plaza de Gamarra y bueno solamente nos han puesto alcoholcito a las manos más no nos han medido la temperatura la idea de que hayamos subido aquí es tener una mejor vista porque en guisado no lo hemos conseguido no nos hemos perdido no nos hemos llegado oh miren a diferencia de en guisado aquí tienen en la pared vuelta esto puesto donde tú te puedes desinfectar las manos aquí estamos subiendo al piso 7 agarra ahora sí díganme secreto en el ascensor hijo de su madre que pasaron hay alguien aquí con vida pueden escucharme no hay nadie no hay nadie estamos en el piso que? en el piso 7 sí ahí está así le vamos a encontrar la llorona por aquí hay una oficina hay demasiada hay demasiada gente de verdad si no se nota que hay gente bastante en la parte de ahí donde estás enfocando ya ahí está más la aglomeración no? si no? por acá también pero por ahí hay más a ver chicos estamos ahorita ingresando al ascensor nos hemos bajado en el piso 5 creyendo que eres el 1 y miren Axel como se ha parado Axel por qué te paras así? no, es que me estás señalando a un que a mí se mantenga su distancia si tienes que mirar por el piso claro las personas tienen que pararse mirando hacia la pared o sea el ascensor está aquí máximo pueden ir tres personas y más ahí a veces hay un una persona que se encarga del ascensor si y estamos en el piso 1? todo bien si estamos en el piso 1 y ya que hemos visto Gamarra desde el aire ahora sí nos falta lo más importante que es Axel? la real bajada la bajada pero lo que he visto lo que me he dado cuenta es que no hay ningún jalador de comida ahorita no, eso no de repente están por ahí atendiendo caleta quién sabe donde está el menú? ¿cuánto está? si, 8 soles donde? acá tenemos donde está el pollo vamos a ver con todos los protocolos de bioseguridad son venezolanos de 1.70 de alta ah, ¿verdad? las que me sean pues nosotros somos para los órganos ah nosotros no te vamos a atender a que te vas a atender la comida ya está permitida ah, qué chévere ¿está tan sencillo por acá? vamos a ver hasta el momento hemos llegado pero no nos han ofrecido alcohol ¿has visto si hay vía en la puerta? tampoco ¿en la puerta algo para desinfectar los pies? absolutamente nada los platos son descartables y también el tenedor es descartable el tenedor y el plato son descartables lo que dice esto quiere decir mucho, ah esto dice mucho porque cuando tú comes aquí esto ya obvio lo desechan, no? y en esto ya no come nadie más muy un punto un punto a favor y los vasos también, mira descartables todo descartables llegó el pollo a la brasa Axel uy, faltó las cremitas no, pero ese es pollo a la brasa las papas ¿qué tal le ves? si oye, oye Axel pero aquí mataron ya nos pusieron el plato de losa ya cuando es hora de descartable, no? si mmm bueno pero lo bueno es que los tenedores siguen siendo los mismos me imagino que los lavarán de los los platos si, eso espero eso espero como no estamos analizando videos de comida el almuerzo si viene para nosotros ya, si más después estiramos la pata ya saben que pasó bueno chicos, espero que les haya gustado este video ya son casi las 5 de la tarde por el hecho de que nosotros hemos estado haciendo lo que Axel les va a mostrar en este momento Axel que tenemos ahí? salieron los nuevos polos completo logo del canal muy pronto novedades en el canal ya les dije chicos miren yo también he sacado acá esto para enseñarles más o menos lo que vamos a estar haciendo así que bueno déjenos abajo su comentario de repente ustedes también quieren ahí su polo personalizado que se yo como ya les dije muy pronto novedades así que suscríbanse al canal suscríbanse al canal de Axel con doble L con doble L y bueno yo también de su humilde servidor Rockman y nos vemos en un próximo video bye bye chicos cuídense